¿Qué es lo que voy a hacer, Julián, loco? Conchetumarito, ¿tienes que reaccionar a Chile contra Uruguay? Tengo una base de fondo, no sé por qué. En el freestyle, bro. Dale un like, bro. Si no, vete. Pal carajo, yo. Ey, ey. Y hoy voy a reaccionar a Chile, Chile. Contra Uruguay, mira. Esta es la copa, bro. Sabe que lo hago, flow. No sé improvisar, bro. Si ni siquiera sé hablar, bro. Esto es así. En el freestyle. ¿Sabes, loco? Yo fluyo poco a poco. Ey, mira cómo entro. En la base. Es duking el motherfucking de fase. Te lo prende. Y te lo apago. Pero ¿qué digo? Si cuando lo he apagado lo he extendido. Es que soy un bio. Pero bueno, soy CC Gun, bro. Cállate la boca. ¿Sabes cómo entro? Ahora sí que he suelto el instrumento. Que es mi boca. Que es la sopla. Entonces, a tu polo la me lavo. Uh, shit, bro. Estoy aquí, cabrón. Este vídeo hay que compartirlo. Para que suba las views. Y los subs. Y se apaga la base. Es para que me calle. Pero bueno, yo sigo. Ey, yo. Es que no sé qué estoy haciendo. Es que, de verdad. Pero yo sigo. Porque esta base es adictiva. No sé qué pasa. Pero mi cabeza está explosiva, bro. Ey. En uno minuto. Me voy a callar la boca. Es que ya no sé qué estoy diciendo. Demos de play. Chile contra Uruguay. Hemos perdido gente. Pero bueno, no pasa nada. Creo que esto es... Hay un partido en casa. Y uno... No sé. Es que no sé cómo va esta copa. Sinceramente. Mira que me gusta el fútbol. Pero sinceramente nunca... Como que nunca he prestado atención a la copa... Esta... ¿Cómo se llama la copa esta de mierda? A la copa... América 2019. Nunca he prestado atención a esto. No sé si hay un partido en casa y otro fuera. No sé cómo va. Si ya están eliminados. Si no están... What the fuck, bro. Así que la gente. Os ponemos cero. No sé por qué me lo olía. Uruguay tiene un equipazo. Chile también tiene un equipazo. Pero no sé por qué. Algo me está volviendo mal. Me está volviendo mal. Así que nada gente. Vamos a accionar al resumen con los goles. Como hacemos siempre. Espero que dejéis un buen like. Por la improvisación de mierda que he hecho al principio. Suscribiros a la campanita. Tenéis mi Instagram aquí abajo. A la descripción. Y ahora sí con chico tomar. Debole play. El vídeo este no sé si es en inglés. Si es en chileno. No sé. Pero tampoco hay muchos resumen. Es todavía. Ya que lo estoy accionando pues... Ha sido hace 12 horas el partido más o menos. Y bueno. Hay pocos vídeos ahora mismo. Creo que... What the fuck. Pero si esto es de Arabia. Pero bueno. No sé si veré este. Si no. No sé. No sé cómo hacerlo. Es que Uruguay. Ten cuidado con el fucking equipazo que tiene. Tú. ¿Esta mierda qué es? ¿Esta mierda qué es? Me van a poner un aduncio de mierda. Utilizan E-Toro para invertir en los mercados financieros. José investiga oportunidades. Muy buenas a todos chicos. Venga, vete a tomar por culo. Venga, vete a tomar por culo. Panorama Latam. Es que esto es un minuto y medio, bro. Es que para esto no hago nada, dejo. Jonathan Rodríguez. Mete centro. Centro. Cabarillo. ¿Cómo ha sido el gol ese? Se ve como la mierda. Se ve súper fome. Pero bueno. Quiero ver cómo ha sido el gol. Jonathan Rodríguez. Mete centro. Cabarillo. Se me está diciendo que en un intento de centro ha marcado gol. Jonathan Rodríguez. Mete centro. Cabarillo. Gol. Ah, coño. Vale, vale, vale. Es que se ve tan mal el vídeo que no sé cómo había sido. Gol. En el minuto 82. God damn it. Gol. Gol de Uruguay. Fútbol en tus manos. Delcel. Qué pedazo de remate de Edinson Cavani. Qué manera de girar la cabeza. De impactar, de conectar, de mandar al rincón. De ponerla donde quiere. Le marcaron una mano a Edu Vargas. Buenos trazos. Hay técnica. Alexis Sánchez Aranguiz. Aranguis, que bien Lodeiro Paraguay festeja porque tiene dos puntos y menos uno Atención, viene centro Buen corte Y mejor el trazo para Vargas Vargas contra Godín, nada imperial Guaya la tiene Lodeiro Lodeiro buscando la zona Lodeiro entre tres Japón se quedaría fuera por diferencia de goles Atención Chile estuvo cerca, por lo que estoy viendo Chile estuvo bastante, bastante cerca No sé Edu Vargas, por lo que estoy viendo, ha hecho un partidazo Aranguis, 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 aranguis Totalmente transpirada Vienes centro El vídeo se ve como la mierda O sea, es que no me voy a cansar de decirlo Pero gente, es que cuando juega Chile No me paráis de enviar mensajes Y merdas, oye, que hoy juega Chile Así que mañana el vídeo Pues yo os traigo hoy el vídeo, pero es que es lo que hay O sea, la calidad de mierda esta Es que no sé, no sé Si esto es un partido de fútbol O si es un partido de dinosaurios Porque es que no se ve nada El corte es de Maripan Franca Cáceres Cáceres, el de la Juventus Mete trazo para Suárez Buena carrera para... 143, imagínese Viene el espectáculo aéreo El trazo que descuelga... De Arrascaeta Cobra El remate a un lado Al jugador A ver si... Voy a seguir buscando un vídeo así Además, un vídeo cortito ya Porque si no Tampoco quiero hacer un vídeo de media hora Pero bueno Eh... A ver Chile, Chile, Japón No quiero He puesto Chile, Uruguay Chile, Uruguay ¿Qué es lo que es? ¿Cómo que tres o no? Chile, Uruguay 3-1 Copa América 22 de junio A ver este A ver este Este puede Este viene Copa de Brasil Vete a tomar O si, puede ser esta Es una mierda Esto es una Mierda Bueno gente Visto lo visto No hay ningún vídeo No hay nada todavía En Youtube Eh... Por lo que puedo ver Como ya sabéis Me van a poner ya El internet Bueno este jueves Así que Ya os lo he dicho Por Instagram Y por comunidad de Youtube Que empezaré a accionar A... A los partidos en directo O por lo menos voy a intentar hacerlo Sinceramente Me encantaría Que vosotros en vez de ver el partido En vuestra tele Lo vierais conmigo Ya que pondré a mi cámara En pequeño Me veríais también pequeño Y el partido en grande Ningún problema Y estaríais conmigo ¿No? Comentándolo Eh... Eso estaría De putísima madre El caso Es que he estado hablando Con varios amigos Youtube Y no se podría hacer Ese directo en Youtube Eh... Me diréis ¿Por qué? ¿Por qué no? Eh... Porque me tirarían el vídeo Por... Por derecho del autor Básicamente ¿No? Porque reaccionaría A un partido De un... De un... De un canal de televisión Y me... Me tirarían el directo O sea que es imposible Eh... Así que Lo tendría que hacer Es que no sé Si alguien me va a ver En Twitch O en Mixer Ponerme en los comentarios Si queréis que es buena idea Si queréis verme ahí En directo Eh... Os digo ya que en Mixer Eh... Es muy fácil Es muy fácil Eh... Y Mixer va bien Pero Twitch también va bien O sea que no sé Como prefiráis Yo a mí me da igual Exactamente igual Me tengo que crear una cuenta En alguna de las dos cosas Así que antes de ponerme a crear Yo algo Prefiero saber vuestra opinión Y que me lo digáis Así que la gente Creo que es buena idea Ponerme a ir a accionar A partidos de la copa y tal Y nada más También Eh... Haré directos en Youtube Eso sí Pero tengo otras cosas Haciendo A música Que me pondráis en los comentarios En plan En el directo Y sobre todo jugando Y estar con vosotros Y responder preguntas Que puede estar bastante divertido Y nada Después dejaré esos directos Subidos ahí en Youtube En mi canal estarán Eh... Eso sí Son vídeos de una hora y media Pero bueno Que... Que eso Eh... Aprovecho este vídeo Para informaros de toda esa mierda Porque es que... Es que... Es que me ha llegado como así Y lo estaba leyendo Mientras hago un vídeo Para que veáis que... Youtube es de éxito Que digo Si tengo 43.000 suscriptores Bueno bro Eh... Suscribiros Dale like Espero que se haya gustado el vídeo Para no ver si se haya entretenido Yo creo que entretenido ha sido Ahora que os haya gustado Ya no lo sé Igual habéis aparecido en este vídeo Esperándoos otra cosa Pero es que no hay vídeos gente Así que What the fuck is this bro? Seguirme en Instagram Eh... Esténis aquí abajo en la descripción Y eso es todo gente No nos ha dado Nos vemos en la próxima ¡Wow! ¡Hoo!